Vuestros hermanos los gordos que ya se fueron. Estáis haciendo la calidad inmejorable para que el año que viene, no, para que el año que viene, no, perdón, para que el octubre, noviembre, vayáis a una finca llenada de billotas y os pongáis con 170-180 kilos en un muquillote. Y luego os llevaré a la del cuelo, a hacer un exquisito japonés de mutil, con una materia prima excelente que estamos disfrutando aquí, en Teixeira y Portugal. Mira, mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si saludan estos, a ver si nos van a saludar. Estos otros son más pequeñitos, estos 30 kilos, a ver que los veamos. Dinos, vía, vís, 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 vís. A ver, vía, vís. Míralos, qué guapos, vamos, ahí están, ahí, 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 ahí los tenemos. Aquí los tenemos, parece que salen del campo las ratitas. A ver, a ver, a ver, vamos, venga, que se acaba. Venga, pues venga, venid. Vamos, dinos. Vía, vís, vís. Solo hacen caso a los hombres que están a su lado, que ya desconocen la voz. Y yo, como soy, como no soy veterano para ellos, pues, mi caso. Ahí los vemos, ahí los vemos, ahí los vemos. A ver, 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 ¿dónde estáis? Hermoso, hermoso, hermosos. Y ahí también nos estamos. Aquí tenemos la partida de los 300 marranetes. Y otros 300 por aquí. Tenemos una partida de 500, 600 cochilos. Maravillosos. Maravillosos. Naturaleza, hábitat, pehesa, campo, buen tiempo, agua. Ya que encima hay sitios donde no dejan de estar los cochilos en el campo. Estoy haciendo un reportaje de tres minutos. Para YouTube. Muy bien. A ver, saludar. A ver, saludar. ¿Tú qué comes? Una hierba. A ver. A ver cómo saludan estos mozos. Otro. Ay, qué marranetes. Estos pesarán 25, 30 kilos. 20. Menos. 22, 20 kilos. Bueno, aquel varito. Aquel varito. Claro, y este 40. Ese varito estará más, pesará 15. Sí, y este colorado que hay aquí un montón más. Y ese, 30. Y estos en febrero. Desde primeros de febrero hasta mediados de marzo estarán estos. El año que viene. El año que viene. El año que viene. El año que viene. Y ese jamoncito. por 2015 y 3 2018 estamos hablando de jamones para el 2018 2019 o sea que ¿sabes cuándo nos comemos estos jamones? ¿se venden? estos jamones ¿sabes cuándo se van a vender? en 5 años pues sí, en 2019 algunos, los más grandes y en 2018 los más pequeños